Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Amiga, no le tengas miedo a la noche Al despertar, saldrá el sol otra vez Y tus lágrimas son mi esperanza Yo también lloro por tu amor Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas que te agotan por la vista ¡Vamos!